10 años de mezclas, la compañía Editions, Andrés DJ, estilo único. Caminaba por la orilla del mar, recordando un amor que ya no existe. Las gaviotas entonaban su cantar, y las olas una melodía triste. A lo lejos un señor con su guitarra, con su voz melancólica cantaba. La canción que hace tiempo era el tema, de dos almas que en verdad se amaban. Una melodía triste, que me ha hecho recordar. Un amor que ya no existe, pero que fue realidad. Esa melodía triste, solo vino a provocar. Que de mis ojos brotaran, lágrimas al recordar. No sé si tú, dondequiera que estés, al escuchar la canción que tanto nos gustaba, recuerdes lo mucho que nos quisimos, en aquellos días llenos de felicidad, que juntos vivimos. A lo lejos un señor con su guitarra, con su voz melancólica cantaba. La canción que hace tiempo era el tema, de dos almas que en verdad se amaban. Una melodía triste, que me ha hecho recordar. Un amor que ya no existe, pero que fue realidad. Esa melodía triste, solo vino a provocar. Que de mis ojos brotaran, lágrimas al recordar. Una melodía triste, que me ha hecho recordar. Un amor que ya no existe. Síguenos, arroba la compañía Editions. Síguenos, arroba la compañía Editions. Síguenos, arroba la compañía Editions. Síguenos, arroba la compañía Ad 하면서. Que mata, que encierra entre la angustia Tu cara, que quema, que mi sangre me venezca Que arranca mi vida, cual vea lo a una flor ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Que están mis brazos tan vacíos ¿Cómo fui a cercanías que pasó? Que mata, que ceda la esperanza Que parte, que muerde, que en el fondo de mi alma Que grita, que encuentra, suelo vacío y dolor ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Y bien sabía que no era bueno ¿Cómo fui a caer en ese amor? Que mata, que encierra entre la angustia Tu cara, que quema, que mi sangre me venezca Que arranca mi vida, cual vea lo a una flor ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Que están mis brazos tan vacío ¿Cómo fui a cercanías que pasó? Somos mezclas, clase aparte ¡Eso! Andrés DJ, nuevo estilo en producción de El Salvador Viví contigo Mis mejores momentos No puedo olvidar que a tu lado fui muy feliz Me hiciste sentir para ti muy importante Me diste decir lo mejor que yo soñé Me hiciste sentir para ti muy importante Me diste decir lo mejor que yo soñé El tiempo pasa Y yo no puedo olvidar que yo soñé Y yo no puedo olvidarte Estás en mis recuerdos, no sé qué hacer Me hiciste sentir para ti muy importante Me diste decir lo mejor que yo soñé Me diste decir lo mejor que yo soñé Me hiciste sentir para ti muy importante Me diste de ti lo mejor La compañía Editions Andrés Diche, estilo único Hola que tal amigo mío, nuevamente bienvenido Agradezco que conmigo, que hayas venido a desahogar Puedo leer en tu rostro, la amargura tan inmensa Y en tus ojos la apariencia, como que quieres llorar Escucha bien mi consejo, si quieres llegar a viejo El camino que ahora llevas, no se transita por ahí Y ya sé que son las mujeres, el tesoro que uno quiere Pero no solo el motivo, para querernos matar Es que, la quiero, la quiero, la quiero, la quiero y la quiero Pues se ha llevado, parte de mi corazón Es que me muero, me muero, me muero, me muero y me muero Pues se ha marchado, sin ninguna explicación Escucha bien amigo mío, yo también mucho he sufrido Pero aún llevo conmigo, una muy grande ilusión Que mientras en este mundo, sepamos amar profundo Porque vivan las mujeres, daremos gracias a Dios Por juntos cantaremos, y por ellas brindaremos Desafiando la tristeza, que nos invade a los dos Ya sé que son las mujeres, el tesoro que uno quiere Pero no son el motivo, para querernos matar ¡Ah! ¡Ay, hijos de puta! Andrés DJ, Nuevo Estilo, Producciones La compañía Editions Voy a darle una serenata a mi chaparrita Le traje un quinteto de mariachi Porque yo sí quiero mi chaparrita ¡Cabe que era mi chaparrita más que yo! ¡Aquí están! ¡Órale pelón! He tenido en mi vida, muchos amores He tenido fortuna Y he tenido placeres Casi mil corazones Me han adorado Pero hoy ninguna Resulta a mi lado La mujer siempre buena A mí me quería A mí me quería Y yo como siempre Amor les fingiría ¿Quién te crees que eres? A mí me preguntó A mí me preguntó ¿Qué engañas y mientes ¿Qué engañas y mientes Como ningún mundo? Mi alma reclama Mi alma reclama 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 Con llanto ¿Por qué? Si tenía amor Porque Si yo era el mejor Hoy estaba solo Solo, solo, solo No tenía nada Nada, nada Hasta hoy comprendo Que todo se paga Hasta hoy comprendo Porque mi corazón Está muriendo ¿Qué engañas y mientes ¿Qué engañas y mientes ¿Qué engañas y mientes Mi alma reclama Mi alma reclama Reclama Con llanto ¿Por qué? Si tenía amor ¿Por qué? Si yo era el mejor Hoy estaba solo Solo, solo No tenía nada Nada, nada Hasta hoy comprendo Que todo se paga Hasta hoy Y comprendo Porque mi corazón Está muriendo De soledad De soledad De soledad La Compañía Editions Escuchas las mezclas de Andrés DJ Un nuevo estilo en producciones La Compañía Editions La Compañía Editions La Compañía Editions La Compañía Editions Siempre fui el espía que robaba tus encantos Desde lejos hasta que encontré De tu brazo al dueño de lo que robé Hasta aquí llegó el ladrón de buena suerte Alguien vino a reclamar lo que tenía Hablo fuerte y me grito que no eres mía Todo lo que yo guardaba se llevó Hasta hoy pude guardar aquí en mi pecho La ilusión que poco a poco construía Ahora solo acá ya tengo derecho El amor que en sueños me hizo tan feliz Hasta aquí llegó el ladrón de buena suerte Alguien vino a reclamar lo que tenía Hablo fuerte y me grito que no eres mía Todo lo que yo guardaba se llevó Hasta hoy pude llevar aquí en mi pecho La ilusión que poco a poco construía Ahora solo acá ya tengo derecho El amor que en sueños me hizo tan feliz ¿Qué quieres que diga que eres tú, mi gran amor? ¿Qué quieres que diga que eres tú, mi gran amor? Y yo te estoy tremendo Que no Fuiste tú, yo no llegué Fuiste tú, pero no lloré Ni te imploré Es más, ya te olvidé Aléjate, que no quiero verte más Con tu actitud, solo lástima das Aléjate, no quieras volver a mí Si buscas amor, no hay aquí Tú en la viz, como me doí Vienes a decir que quieres volver yo Fuiste tú, que me dejó Fuiste tú, pero no lloré Ni te imploré, es más Ya te olvidé, aléjate Que no quiero verte más Con tu actitud, ven a verás Aléjate, no quieras volver a mí Si buscas amor, no hay aquí Aléjate La compañía Editions Somos mezclas, clase aparte Andrés DJ, un estilo propio ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.